Y cómics, en la Universidad de Lima, aquí tenemos como invitado a Bicho Goya, un reconocido booktuber, el canal Bicho Libros, así que bienvenido a casa de vuelta Bicho, a tu alma mater. Estoy muy orgulloso de estar aquí de vuelta, en mi alma mater, con esta agradable audiencia, y bueno, espero poder esto, aclarar todas las cosas que puedan surgir, que esta conversación sea bastante amena. Esa es la idea, no es que sea una conversación amena, porque creo que el tema de Booktube da para mucho, porque es un fenómeno interesante, que empezó hace pocos años, ha tenido unos picos de popularidad muy grandes en algún momento, e incluso también ya se ha llegado a declarar su muerte hace poco también, o sea, ha sido como un fenómeno que ha pasado muy rápido, suelen pasar los fenómenos en estos días de internet, de redes, de información. Pero para empezar, bueno, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo empieza todo el movimiento de Booktube? ¿Dónde comienza? ¿Quiénes son los primeros? Y ¿cómo entras tú al mundo de Booktube? Sé que por historia, bueno, he consultado a un compañero que está haciendo su doctorado en España sobre Booktube, se llama José Tomasina, y él lo que me indicó es que inició en un país anglosajón. Habrá sido en el año 2008, un poco más antes de eso. Y luego ya pasó a Latinoamérica, ¿no? En cuanto a Latinoamérica, sé que quienes tuvieron la primera piedra importante fue un grupo de Nuevo León, México, un caso de México. Porque, o sea, digamos, tienen esas especies de anglosajones, aparecen también los de España, y había un montón de Booktubers de habla inglesa que tenían sus canales. Hay una chica que es muy conocida que tiene su canal llamado Las Palabras de Fa, que notó que existía mercado anglosajón, pero no existía mercado latinoamericano. No había ninguna persona que le enseñara libros en español. Entonces ella dijo, ya, voy a abrir mi canal. Y luego otras personas se empezaron a unir. Curiosamente, todas las personas que se unieron vivían en un mismo lugar de México. Y ahí poco a poco se fue expandiendo y expandiendo y expandiendo. O sea que empezó México-España, básicamente, para ir a vivir en castellano. Ajá. Esto, en mi caso, yo no me enteraba de que estaba haciendo Booktubing. Yo antes tenía otro canal, en el año 2009, y de vez en cuando subía reseñas de libros. Pero era muy desordenado. Y te hablo del año 2009. Pero, ¿cómo llegas tú a YouTube para empezar? O sea, ¿cómo empiezas tu carrera como youtuber? O sea, ¿viste a otros que te han inspirado? ¿Tenías algún ejemplo o te lanzaste así...? En el primer canal, me lancé porque encontré un canal llamado Help me find my parents. Es de un actor que se llama David Uri, que se hacía pasar por un japonés. Por un gringo, adoptado por una familia japonesa. Ya, ok. Esto, entonces yo empecé a hacer una parodia de eso. Esos videos... O sea, ¿empecé a hacer una parodia del su... de su canal? Algo parecido, pero la diferencia era que esto, yo hacía como que mi mamá fuera abducida por extraterrestres y que yo era el hijo de... perdido de un planeta llamado Aneon. Entonces, pero... Pero ese es original tuyo, o sea, se te ocurrió a ti. Sí, pero usando como base de un video que hizo este pato. Y de ahí empecé a hacer otros videos más... ¿Nunca se reclamó? No, porque nunca me conoció. Este... Y de ahí empecé a hacer videos diversos como una forma de catarsis cerebral, catarsis creativo. Pero de vez en cuando subía contenido literario, pero como te digo era muy desordenado. Por ejemplo, subía una reseña de IT y metía más efectos que hablar del libro. Hacía más chistes que hablar del libro en sí. Habría subido como tres reseñas, ya. Pero luego lo abandoné, abandoné el canal. Y recién en el año 2014, fue que me encuentro con este... Creo que buscando sobre libros, me encuentro con canales de libros. Y dije, man, ya, esto era lo que yo quería hacer hace tiempo. Pero me lo detuve y no continué. Y esto es más ordenado, porque el bookkeeping es más... es simple. Ahora es un libro y hablo de él. ¿En qué canales fueron los primeros que viste, que te diste cuenta que había una buena idea ahí? Curiosamente los mexicanos, que hoy en día no sigo. Pero ellos fueron los primeros a quienes vi. Esto... de Perú fue a una chica que se llama... este... Yili. De cuando leo me enamoro. Y empecé a ver que en Perú también había gente que reseñaba libros. Y dije, ya, voy a volver a empezar un canal. Pero voy a ser ordenado. Entonces, voy a subir religiosamente una o dos veces a la semana. No voy a usar contenido con derechos de autor. Voy a tener una edición ágil. Y empecé a tener ciertos protocolos de producción. Y eso es lo que he tratado de mantener hasta hoy. Ahora, cuando tú empiezas a hacer el booktube... O sea, tú bajaste tu antiguo canal. Que habías empezado con lo que me contaste de los experimentos. Empezaste de cero con uno de booktube. Uno de nuevo. Ajá. Entonces... Es interesante porque... Por lo que he estado leyendo e investigando... Hay una teoría... Por lo menos en lo que declaran muchos booktube famosos ahorita... Por ejemplo, en Estados Unidos. De que una de sus principales motivaciones para empezar en esto... Es que... Por ejemplo... Ellos eran grandes lectores. Pero su problema es que no tenían con quién comentar lo que leían. Es muy cierto. O sea... ¿Tienes esa sensación de que tus amigos no leen lo que tú lees o no leen nada? Y tú tienes esa... Como dicen que una de las cosas más angustiosas es... Haber leído un libro. Lo disfrutaste mucho. Pero no tienes con quién compartir eso. Porque... No tienes alguien cercano al que le importa realmente. Entonces... Ese fue uno de los motivos por los cuales empezaban el booktube. O sea... Lanzarse a buscar... Si hay alguien ahí que haya leído lo mismo que yo. O que piense igual que yo. Y este... ¿Eso fue para ti algo así salir de ese... Aislamiento que... O no era tanto eso? ¿Cuál era tu motivación para empezar a comentar libros en Instagram? Mi motivación era simplemente compartir lo que leía, ¿no? Porque... Como bien mencionas... O sea... Un lector no siempre tiene amigos que leen. O sea... Su círculo cercano... O lee cosas que a ti no te gusta. Claro. Su círculo... Mi círculo era cercano. Además nadie le... En mi casa... A mi mamá tampoco le gusta leer. Mi mamá reciente está leyendo, pero... Esto... No... No siempre encuentras gente con... Que tengas... Esa... Esa afinidad... En cuanto a gusto, ¿no? Mi lector sí. Es una actividad bastante solitaria. Claro. Es una actividad íntima. Claro. Es solitaria, claro. Claro. Esto... Pero... Una de mis motivaciones fue justamente eso. La de compartir lo que leía. O sea... Querer hablar de libros. Como estas otras personas. Acer catarsis creativa. Eh... Y motivar a otras personas a leer. Ajá. Eh... Sí. O sea... Mi idea era... Ir evolucionando poco a poco. Porque... Me parecía... Bastante interesante esta idea de... De crear una comunidad... De lectores. Quizás yo soy la oveja negra... El lobo solitario de la comunidad de UTI. Porque no me meto con nadie. O sea... No... No hago muchas amistades, la verdad. Cuando he reunido... Tampoco no voy. Porque no... No sé... No me siento de la misma onda. Pero... Pero igual, ¿no? O sea... Cuando me he juntado con ellos. Me he sentido un poco alineado. Pero... Cuando empezaste con el canal. Por ejemplo. Eh... Cómo hacías para... Promocionarlo. Dentro de la comunidad. Porque están todos estos trucos de... Que tú también has contado. Que a veces te hacen a ti. Que juegan el link. De la reseña. Claro. Tratan de jalarte. A tus viewers. Hacen sus canales. Cómo... Pero... ¿Cómo empezaste tú a jalar gente? A ver... Primero, con el tema de Facebook. Compartiéndolo... A... Esto... En mi muro personal. No. Esto... Y segundo... En el Facebook... Si habían grupos de booktubers. Y aparte... Una... Una forma... Bien bacán... Para atraer gente. Es haciendo un jueguito llamado... Los Book Tags. ¿Qué significan los Book Tags? Por ejemplo... Tienes el Book Tag... De Batman, ya. Entonces... Tienes una serie de preguntas. Cada una relacionada a Batman. Pero... Que... Te pregunta algo... Específicamente relacionado a... A los libros. Por ejemplo... No sé pues... Este... Joker. Pregunta número 2. El Joker. Libro que... Te he hecho reír. Para preguntarme algo. Entonces... Tú respondes. Y al final de todo este Tag... Tú dices... Ya... Ahora me toca etiquetar... Voy a etiquetar... A fulano... A fulano... A fulano... Entonces... Tú le mandas el video a esa persona... Y esa persona dice... Esa persona te menciona en su canal... Es una especie de careta... Algo así... Ajá... 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 Ok... Pero... Y... El crecimiento del canal... En cuanto tiempo pasaste... Por ejemplo... Empezaste con Zed o Viewers... Ajá... No... Lo chistoso es que no fue con Booktube... Fue con... Otra cosa que no tiene nada que ver con Booktube... Eh... Pero... El crecimiento... Fue en la medida que me fui... Relacionando con más personas... O sea... Cuando empezaba a hacer... Este... Colaboraciones con más personas... No... O sea... Otros Booktubers... Por ejemplo... Ya... Vamos a discutir sobre... Mi invento... Lovecraft... Entonces... Hacemos una... Quedada... ¿No? Donde... Quedas en... ¿No? Y... Empiezas a discutir con otras personas... En vivo... Sobre un tema determinado... Eso lo logras ya cuando... Cuando... Logras mostrarle que... Tú sabes sobre un tema determinado... Por ejemplo... Ya... Yo recibo un montón de Kim... Ya... Y mucha otra gente también, ¿no? Pero... Ven que yo recibo un montón de Kim... Entonces... Ah, miren... Este pata le va a decir este autor... Entonces... Puede servir para un círculo de lectura... Donde discutamos sobre un libro X... ¿No? Entonces... Eso también te ayuda... Este... Echar lazos... Incluso con Vultubers que son... Que tienen más escritores que tú... Ya... Y ese es otro tema... O sea... Los Vultubers que están con... Que son como tops... Digamos... Más arriba... Eh... Pero realmente... Son colaborativos con los que están empezando... Porque tú me dices el rumor de que... Eso no es tan cierto... Cierto... Bueno... Lo que están pasando ahora es... Estas quejas de que hay problemas... Porque... Hay arbollitas... Hay arbollitas... O sea... Si una persona que está arriba... O sea... Si una persona que está muy abajo... Agarra y dice... Y etiqueto a fulana y tal... Y esa persona tiene un millón de suscriptores... Difícilmente esa persona que tiene un millón de suscriptores... Le va a hacer caso... ¿Por qué? Porque... Bueno... Es como que... Se siente como... Como que interesado... Esto... O... Generalmente lo que ocurre... Es que una persona... Las personas que tienen... Afinidad... Sobre todo... Se juntan entre sí... Y... Y... Y así pues... O puede pasar de que una persona que... Que... Si bien no tiene muchos suscriptores... Pero hace bien su trabajo... Llame la atención... De alguien grande... Y diga... Oye... Ya... Corregó contigo... Claro... Lo tienes que ganar... Eh... Ahora también... Ahora que estabas mencionando a... A... El... 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 ¿El youtuber mexicano? El observatorio de Booktube... Ajá... Eh... El sostenía por ejemplo... Que... La imagen de una comunidad... Que se habla mucho en Booktube... No es real... O sea... No es que cada youtuber... Forma parte... Y es como una gran familia... Bueno... Una familia exagerada... No... Una comunidad de youtubers... Porque en realidad... Unos termina enlazándose con... Que hay gente que tiene... Un gusto parecido a sí mismo... Esa imagen no es real... Eh... Que cada uno... Va detrás de sus propios... Intereses realmente... Eso es cierto... Y claro, algunos youtubers de repente empezaban con el espíritu de querer compartir su gusto genuino por la lectura Mientras que otros querían, mientras otros ya cuando tienen muchos viewers están pensando cómo capitalizar eso o monetizarlo Claro, toda la política de YouTube de monetizar y todo eso Entonces, él sostiene que eso es falso, o sea, no existe la comunidad Simplemente la gente va y enlaza y conecta con alguien que puede llevarse bien y se hacen enemigos Porque de repente como eres un poco crítico, también te hacen enemigos O sea, pero en ese momento, cuando tú ya te vuelves un booktube popular Tú tienes más de 100 mil suscriptores Ya tengo sólo 21 21 mil suscriptores, ya sabes Pero igual ya tengo invitado a hacer el libro, al encuentro de booktube O sea, ya tienes un cierto próximo primer invitado Y incluso ya tienes auspicio de ciertas editoriales Entonces, tú cuando has entrado ya a ese nivel un poco más alto, quizás no top, pero más alto ¿Ya has sentido esa especie de problemas entrevidas o algo? Yo siempre lo he sentido O sea, nunca he percibido como que exista una comunidad de booktube en sí O sea, yo creo que tiene razón José cuando dice que no existe una comunidad de booktube O sea, se maneja un mismo lenguaje Por ejemplo, ya todos los lectores entienden que cosa es un wrap up, que cosa es un bookword Lenguaje que quizás para una persona que consume youtube normalmente no entienda Ya, se maneja un mismo lenguaje, sí Este... existen amistades entre sí, sí Pero, no, pues, o sea, no es como una gran familia Esa es una imagen totalmente idílica, ¿no? Yo soy el... yo como te comenté, yo soy el logo solitario ahí del grupo, ¿no? Y sí, me he ganado con varias traducidas, ¿no? No, 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 no lo voy a mencionar porque... Este es un concepto de la comunidad peruana Este es un concepto de la comunidad peruana Este es un concepto de la peruana Claro, claro No, esto... y sí, o sea, siempre se busca como que la argollita, ¿no? Esto... Claro ¿Qué contestarías a aquellos que piensan que el movimiento... Bueno, no sé si me llaman movimiento, pero la comunidad ya está un poco contaminada desde que las editoriales han empezado a verlo como una buena forma de promocionarse, de publicitarse? Sobre todo porque van directamente a un público muy específico que es el público joven o adyacente, ¿no? Este... Lo está leyendo un artículo del New York Times, creo que te comenté y la jefa de marketing de una editora ya está trabajando con booktubers en Estados Unidos y ella lo decía, ¿no? O sea, nos conviene mucho porque vamos a buscar a los jóvenes donde sabemos que están o sea, los nativos digitales, en YouTube, siguiendo a otras personas, ¿sabes? Como que... un bolsón de oro, digamos Este... y hay muchas personas que dicen, bueno, entonces ya se ha contaminado que entra dinero, auspicios, ya no es sincero, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sobre ese tema, sí, yo choco con mucha gente porque como bien sabes... O sea, hay suscriptores que me agradecen que siempre hable con la verdad Esto... Pero sí, sí me molesta cuando... Ponte ya... Se lanza... una editorial lanza un libro y ves que medio bufio habla de ese libro y todos hablan maravillas del libro Entonces, yo a quien no hago caso es a una persona que me puede dar algo... una opinión diferente, ¿no? Esto... y hay varios suscriptores que me han agradecido por... porque yo no quiero leer y hablo sobre ese libro, ¿no? Sí entiendo por el lado comercial de... de por qué hay que aprovechar estos... 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 porque... de hecho que... estos chicos que están haciendo videos de libros de todas maneras les van a... les van a interesar leer ese libro que han lanzado Ustedes saben que la chuburada siempre está interesada en lo último que lanzan, ¿no? Claro... Y... y... aparte que... agarra y... y lo que hace la editorial es mandarle una lista de libros y... el... el chico... la chica agarra y escoge lo que quiere y eso es lo que le envían Ah, esa es la carta, la carta Ah, una misma sitio, ¿no? Entonces, este... ya... te gusta, ya lo hablas Si no te gusta, no lo hablas Bueno, esa es más o menos la lógica, ¿no? Claro, pero... también se... eso... eso... genera el problema de que... tienes a muchos booktubers hablando de lo mismo Claro... Y eso también... Eso cansa también a la gente, eso sí Porque también, no seas tan sincero, pues, ¿no? Ajá... Y eso va contra el principio que empezó el movimiento que era alguien que te da una opinión sincera... Claro... Sobre un libro Hay mucha gente que dice que... el encanto al comienzo del booktube es que los adolescentes... porque estamos hablando de algo que empezaron básicamente entre adolescentes es que ven como un amigo que te está contando y te está diciendo... Mira, me ha parecido compartiendo... Sí... Pero desde el momento en que ya no lo hace... de un modo sincero se no lo hace porque el libro se lo regaló en un editorial no le ha ofrecido un auspicio no le ha ofrecido dinero con eso pero claramente... Ya no es... Ya es algo interesado, ¿no? Ajá... Y que eso está malogrando o ya ha malogrado el movimiento definitivamente... Pero tú, por ejemplo... en tu caso... me parece interesante porque... tú... tú estás recibiendo ahorita auspicios y algún editorial... Sí... ¿Cómo manejas eso? ¿Cuál es lo propio? En este caso como... se trataba de una... de una marca que confío... o sea... no era cualquier cosa... y era un libro que sí compraría... dije... acepté... no... porque no era... hablar acerca del libro... haciéndole una recién opinión... porque el video que hice no es una recién opinión... simplemente... hay un sorteo... ha sido lanzado... este libro... cuesta tanto... y la colección está... no lo has leído... no lo he leído... no lo he leído... por eso que... yo he visto algunos videos... que decían... sí... que lo he leído... no lo he leído... no lo he leído... hay muchas sospechas de que no leen... lo que cometa... sí... sí... esto... entonces... yo lo que hice fue simplemente... un trabajo de comunicar... que se había lanzado... pero no quería dar una opinión... porque si no... sería mentir... en ese caso sí... pero yo siempre cuando... un escritor me... me... me dice... oye... te quiero mandar mi libro... para que hables de él... yo siempre advierto... oye... por si acaso... esto... no lo voy a leer... es probable que no lo regale inmediato... y... voy a decir siempre la verdad... y... si no te parece... mejor no me envíes el libro... de igual te lo mando... ha habido algunos casos que sí... pero bueno... ya... pero eso también... es interesante... porque... tiene que ver con... o sea... Booktubi... va paralelo... al fenómeno de la autopublicación... o sea... así como cualquiera puede... hacer su video... o reseña de un libro... en realidad hoy en día... cualquiera puede publicar su libro... y eso tiene su lado... bueno y malo... porque... han aparecido... muy buenos escritores... que de repente... una editorial... no les habría dado oportunidad... pero también han... han aparecido muchos... muchos malos... después que... tal vez alguien te iba a impedir... que... que publicaran... ¿no? y la cosa es que... y... llegaba a ese punto... porque... tú también... has hecho... algunas reviews... de algunos autores peruanos... que... yo pienso que... pocos Booktubers lo hacen... porque... de hecho que saben que... literatura peruana... o al menos... de autores desconocidos... no van a jalar viewers... o sea... es una muestra de honestidad... pero... al mismo tiempo también... no sé... me da la impresión... que las críticas... malas... que... yo no veo que son honestas... ojalá más atención... que me han criticado... o sea... le puedes hacer más daño... a un autor malo... que... no sé... tampoco... pero... no le puedes hacer... tanto beneficio... a un buen autor... algo así... o sea... es más el impacto... es más efectivo... el impacto negativo... que puedes tener tú... destrozando un libro... por ejemplo... si un autor joven... desconocido... realmente hace un buen libro... te gusta... y lo promocionas... el impacto positivo... en su libro... no va a ser tan grande... Lamentablemente es así... justo yo... la próxima semana... de esta... la próxima semana... voy a subir un video... llamado... ¿Por qué hago... registraciones negativas? respondiendo justamente... a una pregunta... que me hiciste hace tiempo... de por qué gasto energía... reseñando... un libro... que no me ha gustado... y tiene sentido... de la pregunta... de luego... el motivo... no, o sea... no es que todos los vean gustado... sino que decía... porque... o sea... yo veía que renegaba mucho... con algunos... de los autos publicados... y aquí justamente... hay una razón... superficial... y una razón... o... sí... sobre todo... una razón superficial... lo que sucede... es que yo sé... que... la reseña negativa... del libro... y el hecho... de que haga catarsis... va a traer a más gente... y sobre todo... va a entretener... a las personas... es el modo... es el modo... entonces... yo estoy aprovechando... el... o sea... el libro me hizo perder el tiempo... entonces... es una forma mía... de desquitarme... y aprovechar... de que la gente... le guste escuchar todo eso... para generar contenido... entonces ya... no me gustó... me hizo perder el tiempo... pero al menos... voy a aprovechar yo... para crear esto de acá... para divertirte un poco... para divertirme... y para hacer dinero a la gente... por eso... yo lo que quería... y aparte... donde... hay... hay cosas que me molestan... un poco... y quizás no sea... muy bueno hacerlo... pero bueno... yo igual lo hago... es que... hay algunos autores... que lanzan sus libros... y ya... porque han lanzado su libro... piensan que ya son lo máximo... y lo ponen en su currículum... y... como no hay nadie... que... les critiquen... ya yo quiero hacer algo... que critica... claro... pero... pero bueno... yo... podría ponerme al lado... de esos autores... ¿no? y... y preguntar... bueno... ¿y qué autoridad tienes tú... para criticar mi libro? o sea... por otro lado... te lo pregunto... si es a mí... bueno... un autor que lanza su libro... y... digamos... su libro llega hasta ti... y una noche... encuentra en YouTube... a alguien que está... destrozando su libro... entonces... te dice... pero... ¿y este pata...? no tiene nada... me ha entendido... o no sé... mira... te voy a dar un ejemplo... donde... que tú vayas a un restaurante... ya... y te pides un plato... y en tu plato... te encuentras con una cucaracha... o sea... ¿quién eres tú... para quejarte de la cucaracha... que sea en el plato? no... pero yo estoy pagando... por esa comida... ya... pero yo también he pagado... por ese libro... ah... bueno... ya... porque también... muchas veces... con ese espíritu... de buscar la promoción... a toda costa... te regalan el libro... no... si es que comprado... de todas maneras... que es de hecho... y a veces sí... me han regalado... un libro... yo tenía un caso... de que sí me han regalado... dos... dos casos... que me han regalado... dos libros... pero... ahí sí ya tuve que... que quejarme... no trataba de ser... lo más educado posible... pero... ya pues... quieres... una crítica sencera... ya pues... te dan críticas... yo siempre advierto... o sea... para que no sirven la sorpresa... a ver... ya ha pasado... que me han escrito... para mandarme algo... yo le doy la advertencia... y no me han mandado nada... vamos a ver el problema... y por ejemplo... tu... como ves... manejas el tema... de las editoriales... porque recién has empezado... con las editoriales... y con algunos oficios... entiendo... pero por ejemplo... si viene una editorial... y te pide reseñar... tal cosa... o te manda un libro... regalo... o te ofrece algo... como manejarías eso... no crees que haya... un enfrentamiento... una contradicción... entre la opinión honesta... y empezar a ser financiada... por editoriales... como piensa mucha gente... o... tu crees... que no se pierde... la integridad con eso... como van a estar ahí... depende de como se maneje... no sé... si vas a dar una opinión... y esa opinión... va a estar viciada... por... el auspicio... como cuando... no sé... pero... esa tortista favorita... en la tele... promocionando... un detergente... que quizás... nunca lo va a usar... no... es verdad... o sea... si es así... yo no lo hago... pero... ponte... ahorita estoy... trabajando como... un padre que vende... produce café... ah... sí... pero antes de trabajar con él... le dije... déjame probarlo... si me gusta... trabajamos... si no me gusta... mejor no... porque... no sería sincero... igual... si una directora me dice... oye... quiero trabajar contigo... yo le ofrecería... únicamente... hablar de qué trata... pero no le voy a dar mi opinión... y eso tiene que estar claro... en principio... no voy a dar mi opinión... es una condición... que le pones... yo le pongo siempre... no vas a leer el libro... o sea... si... no vas a leer el libro... para que hable del libro... ya... claro... salvo el libro de psicología... pero no sé... si te das cuenta... no estoy dando mi opinión... no... simplemente es un comunicado... pasa esto... tomalo... chau... claro... ahora... y por ejemplo... en los últimos... o el último año... más o menos... has regresado a... como lo que me contaste... al comienzo... has vuelto a meter... contenido no literario... en el canal... de hecho... y la verdad... con mucha acogida... porque veo que... algunos de los videos... que más éxito han sido... los de no literario... este... y eso también... tendría que ver... por... porque ese giro... primero... y si tu crees... que eso conlleva... el hecho de que... como booktube... ya está un poco... me mueve... digo... ya no genera tanta atención... eh... has decidido mostrar... otros... otros aspectos... otro entretenimiento... que más... otro tipo de contenido... digamos... yo la verdad... desde antes... ya estaba subiendo contenido... al tanto... pero lo hacía... muy esporádicamente... pero luego dije... ya... o sea... subir siempre reseña... a mí también... me cansa un poco... y no es que... deje de leer... simplemente que... a mí... me gusta variar un poco... el contenido... siempre... si tú ves los primeros videos... porque los videos de ahora... ha variado mucho... el estilo... ha variado mucho... la manera en que hago las cosas... antes... tenía mucho cuidado... de no criticar... ahora sí... critico de frente... esto... pero lo hice por eso... para brindar un poco de variedad... y... de hecho que sí... o sea... hay gente que ha entrado... por estos videos no literarios... y de repente... se sorprende... ah... ya... hace al revés... y esa gente... que no lee... que ha entrado por los videos... que no son literarios... de repente... se interesan por leer... y es... y es una satisfacción... que he encontrado... que personas que han entrado... por ejemplo... por los videos de Shinsei... del japonesito... este... han visto los videos del libro... y han dicho... oye... gracias por devolverme las ganas de leer... entonces... eso es chévere... pues... atraer gente de otro lado... al mundo de la lectura... y también... lo que tenía mucho... hicieron en tu canal... eran las clases de japonés... porque... porque... la clases de japonés... yo veía que era como que... disparaban los videos... y... bueno... allí se dice entretenimiento... y como dices tú... los libros... pero... pero en algún momento... consigas tener... dos canales... yo me acuerdo... querías tener un canal de libros... pero no tiene entretenimiento... al final... porque me da flojera... manejar dos canales... o sea... sé que... lo ideal... lo inteligente... es tener dos canales distintos... todos hacen eso... pero dije... no... pues voy a tener que estar cuidando uno... y luego... voy aquí por... y la voy a separar en diez... pero también como que... quita peso una de las dos cosas... no... más que nada... yo pienso que le quita peso... a los libros... porque también hay mucha gente... que hacía entretenimiento... y pues se metió a youtube... cuando subo de moda... a ver... le está dejando... porque está regresando... entretenimiento... porque yo igual... lo sigo haciendo... o sea... sigo subiendo... un contenido literal... eso no lo he dejado... pero ahora trabajo el doble... pues... porque tengo que hacer... dos tipos de videos... y subirlos a la misma semana... claro... y tener el canal... influye en tu rutina... como lector... o sea... quiero decir... por ejemplo... estábamos hablando el otro día... sobre el tema... Stephen King... parece que... todos los lectores del mundo... va a reseñar... en cambio... cuando uno a veces... entra... y busca por curiosidad... una reseña... digo... un escritor... poco conocido... inglés... en español... nadie en el mundo... ha subido un video... reseñando... un libro de ese libro... entonces... hasta que punto... también... lees... está leyendo... realmente... lo que quieres leer... o lees pensando... lo leo... porque... quiero subir el video... quiero hacer mi reseña... porque sé... que este libro... baja la atención... baja la viewers... a mi canal... o sea... hasta que punto... lees... ya no puedes... lees para el canal... ¿me entiendes? yo lo he notado... en otros canales... o sea... en mi caso... con Stephen King... yo lo he estado leyendo... desde hace tiempo... o sea... lo mío... no es una cuestión... de que... lo leo... porque todo el mundo no lo leo... o sea... lo he leído desde los... catorce... trece años... será... el escritor más popular... entre youtubers... yo creo que sí... yo creo que sí... yo creo que sí... yo creo que sí... es que como es sencillo... y es popular... es fácil de leer... esto... pero sí he notado... que muchos... estamos hablando de youtubers... hombres... porque las chicas... tienen su gusto de... es amigo otro mundo... lo que sea... los youtubers... pero sí he notado... sobre todo en los grandes... que se cogen libros... que están de moda... porque... o que están en tendencia... no... porque eso ayuda también... a precerpo... y los editoriales también... los regalados... conviene también... claro... pero eso también... al final... termina haciendo daño... al mismo... porque de hecho... pierde aquello... con lo que empezamos... que es la confianza... el que está bien... el que está dando la opinión sincera... a hacer un libro... pero es que... tú lo estás viendo... desde un punto de vista global... pero... si te enfocas a personas específicas... esas personas específicas... son las que terminan ganando... por ejemplo... hay un padre... que se llama Malik... de México... la seña Puro Terror... y la seña... a autores bien parejas... entonces... la gente... recurre a él... porque sabe que... él... dentro de todos... va a hacer algo... bien... bien... esto... segmentado... específico... y que necesariamente... no se va a hacer... en la opinión de... de todos... es interesante... porque... efectivamente... otra opción... que parece que muchos... han encontrado... es... especializarse... no cabe un nicho... en ningún tipo... específico... por ejemplo... estaba viendo el otro día... algo que estaba haciendo... investigación... encontré... a este... a este escritor... que... perdón... este... que es... americano... que reseña solamente... literatura... adulta... contemporánea... o sea... norteamericana... anda... y... Javier María... muy bien hecho... muy bien... este... fundamentado... y... con... 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 humor... edición... y... por ejemplo... no salen los videos... solamente... en... y... es interesante... porque... eso muestra... un poco más honesta... porque... si no sales en el video... estás evadiendo... una de las principales tentaciones... de... YouTube... que es que te vean... que todos te conozcan... más claro... eso... pero... me parece que en general... hay mucha gente joven... que no ha podido manejar bien... el tema de su popularidad... tan... inesperada... que se ha llevado por los noves... y... no ha podido manejarlo bien... pero... en Perú... tú dirías que eso ha pasado... que sean... o sea... nosotros somos algunos... youtubers... para empezar... es grande... el movimiento del youtuber... en Perú... si... pero lo que yo siento... es que no hay constancia... o sea... hay canales pequeños... que recién... sé que existen... esto... cuando hay alguna reunión... una vez fui a una reunión... de Booktube Perú... y había un montón de gente... que no sabía que existía... pero... cuando uno de sus canales... veo que no hay constancia... o sea... suben videos cada dos meses... cada tres meses... ¿no? y... no sé... no sé... por qué... a qué se deberá... o quizás sienten... que como no está resultando... como ellos están dando orejas... con esa idea... que debe ser famoso... no... por ejemplo... yo... cuando empecé... yo subía igual... videos... tenga o no tenga... suscriptores... siga subiendo... y siga subiendo... siga subiendo... no me importaba... porque lo que yo quería... era hacer un evento... alguien caerá... luego... ya empecé a hablar... sobre el tema de... poner esto... estrategia digital... y todo... pero... yo siempre estaba subiendo... con ese motivo... o sea... sin importar... igual la gente me estaba viendo... no me importa... yo simplemente quiero hablar... claro... y por ejemplo... otro recurso... que también veo... que usan... youtubers en general... para ganar atención... que a mí no me parece muy... realmente no me parece muy... este... bueno... pero... si he visto que lo hacen bastante... es que cuando ocurre algo en redes... o algún fenómeno... es quien da su opinión... o sea... por eso... por ejemplo... en el caso de la chica... que dijo que... el buctor estaba muerto... todos empezaron a hacer videos... eso es mi respuesta... o sea... a mí me parece... o sea... todo el tema... te interesa saber... qué pienso yo... una cosa así... y más bien... algunos que eran muy populares... no decir nada... no entrar... al debate... pero... realmente... tú crees que... lo que pasa... es que... todo ocurre... por un tuit... de una flaca... que dijo que yo había muerto... esto... y... solo porque... creo que se había peleado... con sus amiguitos... o algo así... nada más... entonces... de ahí... de México... como la flaca tiene un montón de seguidores... esto... ya... pues... se armó la alarma... y... todo el mundo empieza a hablar... bueno... de hecho... que... que... reacción al videoclip de Ariana... grande... este... reacción al videoclip de Lady Gaga... esto... o... challenge... no sé qué cosas vamos a hacer... también... sabes que subas lo que quieras... pero no dejes el contenido literal... claro... o... pero... cuando están entrando... o sea... para ti... un youtuber... es alguien que... nunca deja de lado... hablar de libros... es su principal motivación... o sea... su principal... interés... por algo del nombre... bueno... te das cuenta de que... por ejemplo... los videos son todos... este... grosor... no... el video es todo... reacción a la película... con película... libro... sí... y... impacto... no sé... entrevista a un escritor bueno... o... mis 10 escritores favoritos... o... mis crush literarios... entonces... van 10, 20, 15 videos... y no han visto un solo video... hablando de un libro... pero están hablando de temas relacionados... eso... 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 tú... o sea... si bien... no estás hablando directamente... de lo que opinas de un libro... pero estás hablando de un personaje de libro... quizás... le divierta más... hablar de eso... bueno... no sé... o... podría decirse a alguien que... con eso se ahorra el tema de tener que leer... un libro para la gente... para comentar... ahora... subes tu entendido más rápido... sin tener mucho que leer... puede tomar tiempo... claro... 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 pero... ¿no condiciona tu lección de lecturas? ¿cómo condiciona tu lección de lecturas? mmm... en algunos casos... al principio creo que sí... ¿por qué? porque... yo cuando recién... empecé a hacer videos de libros... me encontraba... con otras que hacían lo mismo... y me enteraba de libros... que... que nunca en mi vida hubiera leído... como por ejemplo... Divergente... Juego del Hambre... esa cosa... ya... personalmente sí me gustaron... pero sí me condicionaron... en... tener intereses de los... ¿no? entonces... en ese sentido sí... ¿no? o ponte... porque estoy leyendo un libro... y de repente... me está gustando el libro... y en mi cabeza estoy pensando... de inmediato... sin querer... oye... ¿cómo lo puedo presentar? ya... bueno... esa es una deformación... que te produce... en el canal... claro... pero... igual... o sea... ¿no? ¿es que eso de alguna manera... contamina... tu lectura? o sea... en el proceso de tu... hábito como lector... con tu relación con el libro... ¿no? contamina un poco... está leyendo y pensando... quizás yo creo que esto... lo voy a evitar así... es algo inevitable... la verdad... ah... incluso... yo creo que en el día a día... de cualquier este... lector... así que... que utilice redes sociales también... ¿no? o sea... el uso de Instagram... por ejemplo... o sea... yo ya con la justa... pongo el libro sobre mi mesa... y le tomo fotos... hay gente que se esmera... le pone el libro... le pone adormitos... le pone velitas... no sé qué... y le toma la foto... y eso... y eso lleva también a otra crítica... que he visto... sobre el booktubing... que... ya por último... la idea es que muchos... ni siquiera están literalmente... leyendo los libros... ¿no? o sea... yo he visto canales... de youtubers... no acá... sino extranjeros... que... que... ya pues... o sea... te enseñan que compro 20... 25... 30 libros... no sé dónde... y empiezan... y luego... todas las semanas... tres... videoresechas... supuestamente... y lo que están haciendo es... hacer una cosa tan superficial... o leyéndote la contratapa... y dices... no creo que haya leído ese libro... o sea... no... si lo han leído... es una lectura completamente superficial... entonces... está muy corta... claro... sí... uno ya se da cuenta... creo... y cuando ya... las vistas empiezan a bajar... es cuando ya le empiezan a afectar... y empiezan a hacer videos de otras cosas... claro... pero igual... yo creo que si no ha sido honesto... de primero sus siete videos... tampoco funcionarán... pero... hay gente que está por... por figurar... claro... pero... ahora que... está viendo el... el finance... tú... por ejemplo... has diseñado recién un cómic... en tu canal... en tu lectura... y quería preguntarte... cuál fue tu opinión... y... y... si tú consideras que... es... el cómic... como... como literatura... como otra persona considera... es equiparable... o tú... o tú piensas que es algo... que tiene que estar separado... mmm... yo lo creo... desde un punto de vista... separado... o sea... no... no... no equiparó... la lectura de un cómic... con la de... la de un libro... o sea... un libro de... una novela... pero son formas de arte distinto... claro... porque son dos formas de arte distinto... o sea... la novela... tú tienes que imaginar las cosas... en un cómic... cada viñeta... de por sí... para mí... es una pieza de arte... no... y... tiene que cortar la historia... o sea... la manera que está estructurada... tiene que contar la historia de una manera... o sea... la lectura... la estructuración... es distinta... el estilo veo como... sí... para mí sí es arte... pero es diferente... por eso que... en Booktube... no hay muchos... Booktube... que hablan de cómic... o sea... si quieres hablar de cómic... te vas a un canal... específico de cómic... claro... porque tienes que manejar... toda la imaginería... con la fotografía... o sea... si comentas un cómic de Superman... o Batman... y sabes un montón... sobre Batman y Superman... y este... claro... yo incluso he visto algunos videos... o sea... porque... algunos Booktubers... se mandan con cómics tipo... porque hay más novelas gráficas... y luego... me topo con... gente que tiene canales de cómic... haciendo reseñas... de las reseñas... de esos Booktubers... criticándolo... porque es que tú no sabes... o sea... tú no estás hablando... no sabes de cómics... y haciendo... no sé... te indica... pero yo también pienso que... es válido... la aproximación... de una persona... que tiene una visión fresca... pues no... que no tiene un conocimiento... o sea... también... tú por ejemplo... como dices tú... es como tomar un libro... que nunca has leído... y... enfrentarte a la experiencia... fuera tu opinión... o... claro... te pueden dar a decir... no estás entendiendo nada... o... no has... no... tu lectura no ha sido correcta... y eso también... eso te voy a decir... es una crítica común... a los... a los Booktubers... que sus lecturas... no son profundas ni rigurosas... sus análisis... no son ni profundas ni rigurosas... lo que pasa es que... que se va más por lo emocional... como decía... José Tomás... José Tomás... José Tomás... José Miguel Tomás... José Miguel Tomásina... José Miguel Tomásina... José Miguel Tomásina... dice que... el Booktuber aporta... un elemento emocional... a la gente... porque no... no tiene... no tiene... una crítica... eh... antico... más profunda... es que no... hay gente que no... como... yo siento que confunde un poco... la labor del Booktube... y piensa que es un crítico... literario... y no es un crítico... literario... o sea... es simplemente un brother... que tiene... que le gusta leer... y tiene una cámara... punto... o sea... no... no... yo creo que... esperar de esa persona... que ha tirado un análisis... profundo... es esperar mucho... es esperar mucho... con lo dicho de que apunta... a... un mercado juvenil... como dicen este... en la literatura juvenil... no tiene... esto realmente... reseñado en los... en las literarias... los canales elaborados... es como que... tú te das una película... y me quieras contar sobre la película... y... oye... me ha gustado por X y Z... pero no me hagas que decir... sí... porque mira... los elementos de luz... este... que aquí han utilizado tal cosa... o sea... no... no sin eso... claro... porque no es mi idea... claro... sí... y también... algo que se me ocurrió... pero... no sé... yo te lo lanzo así... como dice si te parece o no... este... siempre tuve la sospecha... de que el booktube... empezó porque... por ejemplo... claro... lo que dijimos... las ganas de... aparecer en internet... y comentar algo que te ha gustado... yo decía... pero claro... porque es mucho más fácil hacerlo con el libro... que hacerlo con una película... porque... no... no puedes usar imágenes de la película... no puedes hacer imágenes de un disco... porque... tienes que usar la música... y eso cobra... bueno... no te permite... para derechos... entonces... la opción de hacerlo... en un libro... era finalmente algo más... como... sencillo... o sea... lees... y luego... manifiestas tu opinión... y de repente a alguien le gusta... todo eso... o sea... esa es la razón por la cual... en un momento... todo el mundo se lanzó... porque era fácil hacerlo... o sea... no lo digo es tu caso... porque... tus videos tienen una chamba de edición... y de musicalización... y de efectos... que otros no tienen... pero que... yo sentía que eso también llevaba... a un cierto... fastidismo... a algunos que querían... verse en YouTube... y... nada más... o sea... no les importaba... nada... ni el acabo de su video... nada... creo... capaz que sí... pero yo creo que no... 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 la motivación no es tan... es tan... tan... tan superficial... quizás... bueno... de hecho que hay personas que... que suben... videos... simplemente por una cuestión de moda... pues esa se ve... a lo largo del tiempo ya te das cuenta... si ha sido moda... o si verdaderamente ha querido hacerlo o no... ¿no? porque... tú ves cuantos drop-ups... hay en el camino... y te das cuenta quienes han subido por... por moda... eh... de que sea fácil... mmm... no consigo... desde el comienzo que empezaste tú... tenías toda la chamba... que ya sea de edición, musicalización... muchos videos... no... antes era más facilista... ah... era como que... me filmó hablando y ya... ajá... y editaba poco... ahora ya edito más... no... tus videos te destacan porque... tienen justamente toda esa chamba... y mucha gente te lo presenta... te lo... te lo reconoce en los videos... que les gusta el... trabajo de edición... musicalización... y todo eso... este... claro... no todos los youtubers hacen eso... pero eso es como un plus... que te... que hace que alguien... se quede enganchado... y lo era... porque lo he hecho así... porque yo quiero... ver algo que... a mí me gustaría ver... igual... sigo así... sigo... y conformo muchas veces... con las cosas que hago... pero... porque yo mismo soy un poco crítico... con las cosas que hago... pero no... o sea... de que sea fácil... no creo que... los chicos suban videos... porque sea... sea fácil... nada más... yo creo que... todo este fenómeno... parte simplemente... de un aprovechamiento... de... de la tecnología actual... de algo que ya existía... desde hace tiempo... ¿no? y justo hace tiempo... asistí... a una... a una charla... de este... de este... Miguel... esto... y se hablaba... de estos foros literarios... que existían antes... incluso... luego... podíamos encontrar... estos foros... a nivel electrónico... donde la gente pide... ¿no? y ahora... tenemos gente que habla... frente a una cámara... pero... es una simple evolución... de lo que ya existía... aprovechando... la tecnología actual... que vienen los blogs... en lo que te refieres... claro... o sea... hacia donde crees que va... o sea... va... porque... alguien podría decir... también... que... la gente se puede satudar... en algún momento... como que es muy repetitivo... por lo que tú decías... o sea... hablar de la cámara... este... de un libro... ya... básicamente... lo que yo he visto... como te va de todo... hay muy buenos... hay los no tan buenos... pero... mucha gente se limita... a... 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 enseñando la historia... donde se empiezan a contar... esto... fulano... vengano... vaca... esto... o sea... a veces ni siquiera... tiene alguna opinión... fundamental... por qué les ha gustado... por qué no les ha gustado... este... eh... ¿cómo crees que evoluciona eso? o sea... también... porque los blogs... que llegamos a coger... luego cayeran... eh... ¿seguirán ese camino también? o sea... tendrán... un disco... que quizá ya lo tuvo... y ahora va... un poco en bajada... que crees... o no... y otra cosa... ¿tienes un plan B? ¿tienes un plan B? para decir... pasa eso... no... porque yo... o sea... desde un principio... yo he subido videos... no con el motivo de... de que... ah... vamos a aprovechar la ola... simplemente porque... oye... me gusta leer... quiero hablar de libros... no... esto... no creo que desaparezca... mientras hay lectores... y haya gente que quiera hablar de eso... siempre... o sea... habrá... habrá una saturación... de gente... pero... poco a poco... la gente se va aburriendo... y se va quitando... y van quedando la gente que... realmente quiere seguir haciendo... ¿no? claro... eh... otra cosa también... que... que... está bien... es... es... que es... una gran constante... que muchos... booktubers... casi la mayoría... son... eh... han terminado publicando... libros... con diferentes resultados... tú también... tienes esa aspiración... en algún momento... de hacerlo... yo también... ¿y usar el booktube... como una plataforma... mira... de hecho... que si tengo un medio... para promocionarlo... de hecho... que lo voy a aprovechar... bueno... no voy a ser tan tonto... de no aprovecharlo... y decir... no... ¿cómo voy a hacer eso? o sea... si lo voy a aprovechar... el gran problema... que... claro... de hecho... que honesto... claro... no... aparte... le voy a dar a otras personas... ¿y no tienes miedo... de que... de la abuela? hay ahí... el karma... ah... hay gente que creo que... abrirse con nada... para... sí... debe ser... la gente que... dañado... todo huele... todo huele... en realidad... es un proyecto... sí... mi gran defecto... en esto... es que... soy demasiado... crítico... conmigo mismo... entonces... yo escribo algo... y lo estoy corrigiendo... como más de 10 veces... no me gusta... lo sigo corrigiendo... y esto lo sigo corrigiendo... una cosa que escribí hace tiempo... esa es la manera correcta... la corrección... es más importante... que la escritura... en realidad... ahí es donde nace... el texto... o bueno... lo más importante... corregir... corregir... pero... entonces... planeas... por ejemplo... usar el canal... la plataforma... que tiene esa lista de YouTube... en otro sentido... digamos... como... para... no sé... conectar... mostrar otro tipo de contenidos... en algún momento... aparte... estás manejando varias cosas... estás manejando... las clases de japonés... que son un éxito... lo de Shinseng... que es humor... bueno... también... tienes algunos videos variados... de estas cosas... igual el Bluetooth... que siempre está en... y también... en algún momento... hiciste crítica de cine... pero eso... lo dejaste un poco... sí... lo dejé... porque como estoy viendo... muchas películas... entonces... voy a poner el problema... que hicimos de usar... en las imágenes... en las películas... no... porque vos no las estabas usando... no... yo sé que no las usabas... pero eso también... es un handicap... o sea... no es igual... no... no... lo dejé simplemente... por una cuestión... de que no estaba viendo... mucho material visual... entonces... por tiempo dije... para qué voy a hacer esto... bueno... entonces... yo creo que el contenido... depende mucho... de lo que vaya surgiendo... la clase de japonés... lo hice... porque sabían que yo hablaba... entonces dijeron... ya... ¿por qué no haces eso? me gustaría que hagas eso... y yo no hacía caso... porque decían... no... pero mi canal es de libro... ¿cómo voy a hablar de clase de japonés? hasta que dije... ya... mejor no lo hago... y empecé a hacerlo... yo no... yo no hablo... quizás un... o sea... uno de los limitantes... para que yo haga... clases de japonés... también fue... que yo nunca aprendí... gramática... gramática... yo lo aprendí todo... escuchando... por ejemplo... entonces... es muy distinto... aprender escuchando... que aprender con un texto... diciendo... ya... este verbo... se conjuga... de esta manera... por x y y a z... entonces... yo como te explico... que se usa... tal forma... y no esta... no sé cómo explicártelo... pero es igual... igual... las clases que has hecho... son bastante útiles... claro... entonces dije... ya vamos a hacerlo práctico... ya no sé explicarle eso... o japonés para principiantes... algo así... así... claro... eso sí lo puedo hacer... ya voy a hacer eso... claro... pero... el resultado ha sido... o sea... la verdad para hacer eso... te dirías que son los que... tienen más audiencia... no... lo que tiene audiencia... son los de Shinsei... la del Japón... sí... es la gente que busca más... entretenimiento... sí... sí... y... sí... es... lo de Shinsei... es lo que más ha tenido... acogido... claro... es que... tú... el... el... eh... tu contenido... por ejemplo... ahorita estás manejando... esa faceta de humor... de educación... porque... la gente... lo que más buscan en YouTube... es... es aprender cosas... eh... algo... alguna otra cosa más que... que estés planeando... agregar al canal... ordenar... dispararlo... como me dijiste... la verdad es que... hasta ahora no tengo nada... pensar... nada nuevo pensado... ya... hasta ahora no tengo eso... si en el camino... surge algo nuevo... de hecho que lo voy a hacer... eh... bueno... dicho... creo que ya... tenemos que terminar... eh... si... la charla... este... nada... ha sido un gusto... hablar contigo... reflexionar un poco... sobre el estado de YouTube... bueno... obviamente... como dices tú... mientras haya lectores... y lectores... interesados en compartir... su lectura... su pasión por la lectura... vamos a seguir... seguramente teniendo... aunque no se hagan a través de YouTube... manifestaciones de esto... y... que no se pierda... el compartir... el gusto por la lectura... bacán... gracias... 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 gracias...